Bueno, pues veis Jaleo y Algarabía, está viendo la gente a la iglesia. Hoy es la ruta de Navidad del Club de Sanderismo de La Bañeza. Estamos en Alija, hemos hecho el bosque mágico y vamos a ver, bueno, hemos hecho toda la ruta por el monte y ahora vamos a ver estas casas que hay por aquí abandonadas. Bueno, la gente se ha parado a ver la iglesia.